En mi mundo comparto lo que quiero, desde un buenos días, lo que me gusta escuchar, hasta buen provecho, lo que veo y lo que siento. En mi mundo comparto lo que quiero y cuando quiero en tiempo real. Más redes sociales, más megas y todo lo que te gusta, en Plan Esclado desde 15 dólares masiva mensuales.